Sobre todo, cuando hablamos de Big Data, hablamos de dos tipos de datos, que anteriormente no se podían trabajar, que eran los estructurales y los no estructurados. Anteriormente usted quería guardar en una DB, una base de datos, quería guardar información, tenía que hacer datos estructurados. Ahora ya con la computación en la nube y con los Big Data, con los Big Data, ya no tenemos ese problema, nosotros estamos hablando de la modernización. Por eso se llama la Cuarta Revolución Industrial, que es la industria 4.0. Estoy estudiando un curso de esta vez, la pirámide, ese es el módulo que vemos ahí, el módulo que tenemos en la universidad. Es el módulo más completo de los que vende Di Lorenzo, para enseñanza de lo que es una celda de manufactura flexible. Aquí tenemos una banda transportadora, unos sensores, sensores inductivos, capacitivos y un inductor fotoeléctrico. Además de unos cilindros neumáticos, unas electroválvulas, una ventosa para aspirar material, un simulador de agujeros, una cámara para verificar que los agujeros están haciendo bien, una estación de pulsadores, esto es un puente grúa tipo XY, dos motores paso a paso, los cuales están gobernados por unos pulsos desde el autómata. Bueno, y ahí, lástima que estos pasos no fuesen de pronto sermos motores, para ir a aprender unos y sermos motores interesantes. Estamos trabajando ahorita con sermos motores, sobre todo con lo que ya es cabo, estoy trabajando con eso. Acabo de reparar uno, se le habían dañado la tarjeta de control y ahorita en el otro estamos esperando comprar el encoder que se dañó, que tengo acá. Pero esos encoder valen casi millones, casi dos millones de pesos, entonces la gente se para por eso. ¿Listo? Vale, SIN es un acrónimo que viene de Computer Integrated Manufacturing, que es la manufactura integrada por computadora, y se le denomina jerarquización de las comunicaciones, ¿no? No de los rangos, porque alguien dice, pero hoy en día se está buscando que las oficinas sean planas, ¿no? Que el gerente está a la misma altura, el sugerente y todo, pero pues cada uno va teniendo su rango. No se trata de jerarquizar eso, se trata de jerarquizar las comunicaciones y el funcionamiento de cada una de las áreas. Esto ya pronto lo vimos, pero yo quiero volverlo a explicar porque necesitamos que esto machacado y machacado no lo aprendamos ya casi que de memoria. Listo. Traducción, dice, la incorporación al entorno industrial de los avances tecnológicos proporcionan aumento de productividad, aumento de la calidad del producto, disminución del tiempo de respuesta a cambios del mercado, aquí hablamos de reducción significativa de costos. Productividad, ¿qué es productividad? Productividad es la capacidad que tiene una empresa para poner en el mercado sus productos, ¿no? Eso se mide en porcentaje, basado en los estádares de las necesidades del mercado, oferta y demanda, entonces una buena productividad es cuando usted saca lo que el mercado necesita o lo que usted quiere sacar por hacer, ¿no? Aumenta la calidad del producto, bueno, calidad, ya sabemos qué es calidad, ¿cierto? ¿En qué se mide la calidad? Disminución del tiempo de respuesta a cambios del mercado, claro, ¿qué pasa con el mercado? El mercado es globalizado y cambiante. Entonces, si yo tengo un producto en el mercado hoy y tiene apogeo en la semana entrante, de pronto ya salió algo que dice, mire, esto es la mejor que ese que tenemos allá y vamos a promocionarlo. Entonces, de producirlo, entonces lo puede producir, pero ¿con qué tiempo? Tiene que ir a cambiar todas sus máquinas, a cambiar toda su línea de producción, y eso es lo que no se quiere. Se quiere que la línea de producción sea única y que lo que usted cambia sea la estructura de la integración de los sistemas y los procesos que tiene usted en la empresa para poder llegar al producto final. Eso es lo que llama el tiempo de respuesta rápida, a cambiar el mercado. Y la reducción de costos, pues es claro. La red de comunicaciones, ¿no? Estamos hablando de lo que es esto que se llama integración. Ahora, la red de comunicaciones, permite, es un medio para la incorporación de la última tecnología de la industria. Integra, señor. Alguien me dice, integración completa del proceso productivo desde el operario a los gestores y clientes. Reducción del tiempo de puesta de funcionamiento, 40% menos de cableado. Reducción de costos por modificación del sistema productivo y automatización más robusta y controlable. Mire, este cuarto punto tiene que ver con este tercer punto de aquí. Yo no puedo modificar todo el sistema productivo de una empresa para sacar un producto nuevo. Yo creo que a condiciones de las programaciones de mis autómatas, las recetas, se llama eso. Y que necesitemos una automatización robusta y controlable, pues, oiga, eso es lo que se busca. Que todo sea controlable y que sea robusto. El gran número de las ventajas que supone incorporar las comunicaciones a la producción ha hecho que todos los procesos se integren en un sistema único, lo que complica enormemente el diseño de dicho sistema. Ojo con esto, ¿no? ¿Bien? Todos los procesos se integran en un único sistema, lo que complica enormemente el diseño de ese mismo sistema. Los requisitos en las distintas fases de producción con respecto a las redes de comunicación son muy distintos, por supuesto, ¿no? Porque aquí lo vamos a ver en la pirámide, que en cada parte tenemos un tipo de bus para poder trabajar. Ahorita aparecieron sensores inteligentes, ¿no? El sensor inteligente inclusive ya tiene comunicación vía Ethernet. Entonces ya tienen una MAC address y ya podemos tener con ellos una IP para que podamos identificar, ¿no? Recuerden que ustedes ya vieron comunicaciones. Una IP se divide en dos, ¿no? La red y el host. Si somos clase C, los primeros tres objetos de la IP identifican la red. Por ejemplo, el caso de la red mía es 192, 168, 0. Y el último dígito, perdón, el último objeto, son objetos, son tres, son de tres cifras, y hablamos de tres cifras, de uno, 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 siete, de cero a siete, es un objeto. Listo. Y el último objeto identifica el host. Llámese host el equipo que yo estoy conectado. Este equipo con el que yo estoy presentando es el host número 24 de mi red. Mi celular es el host número 17 de mi red. El PLC tuido es el host 100 de mi red. Sí, el Unitronics creo que no le he puesto red todavía. Y así sucesivamente, ¿no? Es importante que... Ahora, necesidad de jerarquizar los niveles de control. Ojo, niveles de control. El control no solamente es operar una máquina. El control es todo lo que tiene que ver con el aparato productivo. Desde el control de inventarios, desde el control de materia prima, desde el control de producción, desde el control del producto terminado, y además el control de cada uno de sus elementos que están en el diseño, en la línea de diseño. Entonces, posibilitar la existencia de una red a la necesidad específica de cada fase de la producción. ¿Qué quiere decir? Que cuando estemos allá, en el proceso, ¿cierto? En el proceso allá, donde están las máquinas, los motores, las bandas transportadoras, la tierra, el humo, todo lo que queramos allá. O sea, allá tenemos unos sensores y unos actuadores. No tenemos más. Ya que tenga ejes, que tenga brazos, lo que sea, pero nosotros nos basamos en dos elementos allá, en la interfaz nuestra de automatización. Es unos sensores y unos actuadores. Son los órganos de los sentidos. El que ven, el que sienten, el que oye, inclusive, porque hay sensores para ruido, ¿cierto? Y, además, el otro que son las extremidades, ¿no? Los brazos, los pies, los que hacen fuerza, los que hacen trabajo, que son los que hacen mover. Pero siempre hablamos de sensores y actuadores, pero el actuador es el último, quien mueve el eje de la producción. Pero también, antes de él, pueden haber preactuadores, y tenemos que aprender también ese término de preactuador. Un motor trifásico es el actuador final, es el que mueve el eje de la banda transportadora. Pero el motor trifásico yo no lo puedo conectar directamente al PLC, porque el PLC no tiene cómo manejarlo, ¿no? Es potencia. Entonces, a ese motor trifásico lo maneja o un contactor, o un variador de frecuencia, o un arrancador suave, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con los tres? Una orden que yo le doy desde el automata al variador, hace que el variador haga mover el motor. Entonces, el variador es preactuador y el motor es actuador. En un cilindro neumático o hidráulico, que te hagan construido, o bien sea aire o bien sea aceite, también existe que yo en el perecero le puedo mandar aceite al cilindro, ¿cierto? Yo, el aceite tiene que estar en un depósito con una bomba que le permita llegar hasta allá a través de una válvula. Lo mismo si es aire, lo agarra del ambiente un compresor, lo sube de presión, el tanque se lo lleva allá a la válvula y la válvula es la que abre o cierra el cilindro. Entonces, ¿quién es la interfaz realmente entre el cilindro y el autómata? La válvula, por eso se llama electroválvula, trabaja con señales de voltaje para accionar o no accionar el cilindro, dependiendo de la característica de cada uno de los cilindros, y para eso existirá cada una de las válvulas. Pues el curso de hidráulica es muy complejo, pero a mí sí me ha gustado, y por lo corto que es el tema de este curso de supervisión, me gusta acabar un capinero cortico que no está en el programa, y meterle ahí unas clasecitas de neumática, sobre todo para que sepan que es una válvula, que es una válvula 32, que es una 21, que es una 53, bueno, una 63. Entonces, todas esas cosas tenemos que prototenerlas, pero yo tengo ahí unas diapositivas que tienen que ver con eso, cómo se hace una instalación. Estamos hablando de niveles de control, el Papa dice que posibilita la existencia de una red a tal, la necesidad es que se conectaron a las fases de la producción. En las fases de producción se necesita tiempo real, inmunidad al ruido e interferencias, y para la moda de interferencias tenemos la interferencia radioeléctrica y la interferencia electromagnética. Son dos tipos de interferencias, ondas electromagnéticas que pueden afectar el buen funcionamiento de un aparato electrónico, o las radiointerferencias que también, lo mismo la vibración, lo mismo la humedad, la corrosión, todas esas cosas, por eso se dice que un automata es un elemento que permite programar tareas, y trabajar en un ambiente hostil, para la moda de ambiente hostil es eso, vibraciones, radiointerferencias, electromagnéticas, humedad, altas temperaturas, bueno, todas esas cosas tienen que estar sorteadas allí. En la fase de diseño se necesita acceder a grandes cantidades de información, sistemas CAD, estudios de mercado, no siendo crítico el tiempo de respuesta. Bueno, una empresa que se respete, tiene un departamento de diseño, ese departamento es un departamento de ingeniería, ahí tiene que haber ingenieros, también tiene que haber analistas de mercado, ahí mismo están las secretarias técnicas, o especializadas en áreas específicas, es uno de los niveles de la pirámide, donde tenemos ingenieros, tenemos diseño, diseño asistido por computador, que es CAD, ¿cierto? Computer, ID, Design, ese es diseño asistido por computador, también podemos tener CAM, ahí mismo, CAM es manufactura asistida por computador, entonces tenemos pequeñas máquinas, CNS, PAC, prototipo, y mirar cómo nos va a quedar el producto, etcétera, 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 ¿no? En la fase de diseño tenemos también el estudio de mercados. Listo. No es crítico el tiempo de respuesta, claro, a no ser que nos estén correglando con los nuevos productos del mercado, y los diseños, entonces ahí no se necesita tiempo real, ahí se necesita espacio simplemente para trabajar. Los gestores de la empresa necesitan acceso a bases de datos, cuando hablamos de gestores, estamos hablando de los gerentes y sugerentes, necesitan espacio, acceso a bases de datos, ¿por qué? No hace datos, yo guardo el histórico de producción de la empresa, y después un cliente me puede pedir un certificado histórico de producción, y yo puedo usar. Producción, calidad, costos, comunicaciones con los clientes proveedores, ya este señor necesita comunicación Wi-Fi, y Ethernet, perdón, Internet, ya podemos salir a la WWW, que ya estamos hablando del exterior. Ahora, la solución es jerarquizar los niveles de comunicación, eligiendo los niveles según sus requerimientos. Cada su sistema de un nivel debe tener comunicación directa con los sistemas del mismo nivel, y con los otros niveles inmediatamente en su escuela interior. Lo que quiere decir que si estamos en un nivel A, B, el nivel B, tiene que estar comunicado con B1, con B2, con B3, con B4, que son oficinas de la misma planta, del mismo nivel de la pirámide, pero que hacen cosas diferentes, no es lo mismo el analista de mercado, no es lo mismo el diseñador, no es lo mismo el que hace el producto, entonces ellos tienen que estar comunicados, entonces por eso dicen que en ese mismo nivel deben haber comunicación. Además se tiene que comunicar con A y con C, el nivel A, estamos en B, nivel A y nivel C, ¿no? Listo, por eso se adopta una jerarquización pirámide. Listo, y ahí la tenemos. Esa es la pirámide más completa, usted puede conseguir una pirámide de tres niveles nomás, uno, dos, tres, o de cuatro, uno, dos, tres, cuatro, yo tengo esta que es de cinco, que es la más completa de todas, porque incluye las funciones de cada uno de los niveles, que son específicas, ¿no? Entonces, y se habla de nivel cero, no se habla de nivel uno, se habla de nivel cero, en algunos libros hablan uno, dos, tres, cuatro, en otros vamos a hablar cero, uno, dos, tres, cuatro, se habla de nivel cero, y el nivel cero es el proceso. Perdón, es donde tenemos los motores, la banda transportadora, los sensores, los sensores inductivos, los sensores de presión, los sensores de nivel, ¿cierto? la caldera, no sé, el compresor, todo eso es el nivel de proceso. Allí, ¿qué tenemos? Allí tenemos sensores y actuadores, lo que voy a decir, y preactuadores también. Máquinas de herramienta, ok, en ese nivel de proceso, podemos contar con máquinas de herramienta, una máquina de herramienta puede ser un torno CNC, o una presa CNC, o un centro de mecanizados CNC completo, ¿no? Son máquinas de herramienta. Sistemas cableados, en ese nivel podemos tener que cada uno de los sensores, se cablean entre ellos, y sale un mazo de cable hacia una centralita, que es donde yo recojo toda la importación. O también, ya hoy en día se puede trabajar en ese nivel, con sensores de buses, de buses de tipo ASI, ¿no? ASI significa, Actual Sensor Interfaces, una interfase entre sensores y actuadores. Se usa para ese nivel exclusivamente, ¿no? O unos buses de campo. Hay buses de campo, que se trabajan acá. Por ejemplo, Philbus, ¿no? Recuerda que Philbus, está categorizado como Philbus MSG, que es el de acá, grandes paquetes de datos. AP, procesos de automatización, IPA, perdón, procesos de automatización, y automatización, y automatización en general, periférica, ¿no? Periferia descentralizada, perdón, DP, Descentralized Periphery, que es periferia descentralizada, y el otro es PA, que son procesos de automatización. Aquí tenemos un programa de automatización, y por acá vamos a tener, la periferia descentralizada, y por acá la FMS, que es, Full Message Specification, que son paquetes completos, de mensajes especificados, ya ahí viene, entonces, ahí tenemos en los tres niveles, los tres buses, buses de campo, por acá aquí también dice buses de campo, y por aquí también dice buses de campo, que es uno, dos, tres, no es el mismo, este se llama, periferia descentralizada, perdón, este es PA, proceso de automatización, periferia descentralizada, y FMS, que significa, Full Message Specification, que es donde llegamos al nivel de escala, este es el nivel de célula, el nivel donde tenemos la sala de control, el sistema escala, aquí, entonces, ¿qué necesita el sistema escala? Dato, más, ratos, por eso llaman FMS, ¿listo? pero también, en este nivel tenemos, además de buses de campo, tenemos transporte automatizado, PLCs y CNC, cuando hablamos de PLCs, son PLCs de baja gama, que recogen toda la información de este nivel, y lo centralizan acá, para tenerlo listo, especificado, y distribuido, para cada uno de estos, que se requieren aquí en célula, y en célula vamos a tener PLCs, de media y alta gama ya, PCs industriales, ya les dije las cosas, que un PC industrial es un PC normal, solo que tiene una fuente más robusta, tiene más o menos, dos tarjetas de procesadores, dos niveles de procesadores, para redundancia, en caso de que uno saque la mano, entra al otro, tiene tarjetas de entrada y salida, de altas especificaciones, de alta velocidad, puede manejar señales analógicas, digital, etcétera, entonces ahí tenemos, PLCs industriales y PCs, aquí también hay HMI, pantallas, aquí también podemos tener HMI pequeñas, interoperarios, pero aquí tenemos las grandes pantallas, pegadas a la pared, que lo vamos a ver más adelante, donde tenemos las super pantallas, para poder ver todo el proceso de detalle, bueno, esos son los tres niveles, de alta ingeniería, maestros, ¿por qué? porque el ingeniero de acá en proceso, tiene que tener conocimiento de todo el proceso, en la mayoría de los casos, son ingenieros químicos, con alguna especialización en área, eléctrica, electrónica, pero ellos se conocen bien el proceso, saben hacer un balance de masa y energía, que entra, que sale, que se queda, en un vaporizador, en un intercambiador de calor, ellos pueden hacer eso, aquí en campo, ya tiene que haber ingeniería electrónica, eléctrica, electromecánica, de gente capaz de conocer, que es un sistema automatizado, sensores, instrumentación y control, acá, y acá, pues se supone que aquí es el papá, el jefe de la orquesta, aquí debe estar de todo, el tipo de saber leer en una pantalla, debe tener claro que es, cómo se manejan, las informaciones del escala, debe tener contacto directo con campo, con campo tendrá directo con proceso, y campo con célula, y célula con campo, y además célula se comunica con el nivel de planta, ¿qué es el nivel de planta? se llama planta, porque es donde nosotros hacemos todos los diseños nuevos, los nuevos proyectos, los nuevos productos, los prototipos, y allí mismo hacemos los estudios de mercado, por eso allí necesitamos PCs, servidores, estaciones de trabajo, una sala de trabajo, una computadora, libre de cualquier otro software que no sea diseño, y el que un ingeniero se sentó, o un diseñador se sentó, hizo su diseño, y lo presentó a la mesa del gerente, allí necesitamos que hayan redes de acceso local, LAN, para que se comuniquen entre sí, y internet, ya el señor de planta ya puedo salir al exterior, porque hay que hacer estudios de mercados, necesitamos conexión exterior, lo que se llama internet, no intranet, y en el cuarto piso que se llama factoría, o cuarto nivel, no lo tenemos piso, en el cuarto nivel que se llama factoría, donde tenemos la gerencia, la gerencia, los responsables, el presidente de la compañía, los responsables de aquello, allí necesitamos PCs, de muy buenas prestaciones, un gamer se queda cortico, servidores, estaciones de trabajo, LAN, WAN, y en terreno, entonces tenemos redes de extendidas, redes de acceso local extendidas, son la WAN, y redes locales de acceso local, que son LAN, entonces, ya sabemos que es una red extendida, white, este es local access network, este es white access network, es una red de acceso extendido, bien, esa es la pirámide, que no se nos olvide, hay quienes toman estos dos niveles, nivel y campo, como uno solo, entonces dice, tenemos sensores de actuación, y tenemos los pereces, y aquí se recuerda a la economía, y manda para células, y células es una sola también, no, ah bueno, células la usan con planta, para que el diseño, y la supervisión y el control, estará en la misma, y al último, al gerente se quedan solito allá, entonces se utilizan tres niveles, o al costo usan cuatro, nivel y campo uno solo, este es uno solo, uno solo, uno solo, entonces sería, a este lo llaman campo, todo, este es células, planta y factoría, entonces uno, tres, cuatro, indistintamente, la pirámide más completa, es esta, que tenemos de cinco niveles, bien, aquí tenemos entonces, la descripción de cada uno de los niveles, ¿no? entonces miremos, nivel de proceso, allá, abajo, en el cero, control directo de las máquinas, y sistemas de producción, sensores, actuadores, instrumentos de medida, máquinas de control numérico, etcétera, cableado tradicional, o buses de sensores, y actuales, o buses de campo, es diferente el bus de actuadores, o sea, el ASIC, es para recoger información de los sensores, y llevar la información a los actuadores, el bus de campo, es un bus, que se desarrolla, como un bus de campo, se llama un bus de campo, y, con especificaciones, para cada uno de los niveles, en este caso, sería, un bus de campo, tipo PA, de procesos de automatización, de periferia descentralizada, o de FMS, el nivel de campo, que es el nivel uno, dice que hay control individual, de cada recurso, entonces, ya tengo un pequeño automata, que me maneja la parte de corte, otro la parte de pintura, otro la parte de lavado, y otro la parte de ensamble, entonces, individualmente, cada automata, gobierna cada una de ellas, pero, para guardar la información, y poder llevar al siguiente nivel, allí tenemos PLC de gama baja y media, sistema de control numérico, transporte automatizado, se utilizan las medidas proporcionales, por el nivel de cero, y se darán las consignas, a los actuadores, y máquinas de dicho nivel, a nivel cero, o sea, el nivel de salud, los sistemas que controlan, la secuencia de fabricación, y o producción, darán las consignas, a nivel de campo, en este nivel, se emplean, PLCs de gama media, y alta, PCs industriales, pantallas HMI, aquí quieras tener, software especializado, etc., allí tenemos ya, un software, para hacer SCADA, allí necesitamos un software, para hacer SCADA, ya se requiere, entonces, cualquiera que usemos, ahí ya, lo debemos tener, bien, el nivel de planta, que es el 3, dice, órgano de diseño, y gestión, en el que se estudian, las órdenes de fabricación, y o producción, que seguirán, los niveles inferiores, o sea, allí no solamente, se hacen los diseños, y allí se ejecutan, las órdenes, ahí están las sugerencias, sugerencias de producción, sugerencias de mantenimiento, sugerencias, de materia prima, ellos allí hacen, las órdenes, y las envían a nivel 3, 2 y 1, bueno, esto es lo que hay que hacer, ¿no? Suelen coincidir, con los recursos, destinados a la producción, de uno, varios productos, similares, secciones, etc., se emplean PCs, estaciones de trabajo, servidores de bases de datos, y backups, son servidores grandes, donde en sus discos duros, se guardan las bases de datos, y además los backups, de toda la producción, y el último nivel, que es la factoría, que donde tenemos la gerencia, gestiona la producción, completa de la empresa, comunica, distintas plantas, bueno, ya estamos hablando, de una pirámide de estas, que es para cada planta, de producción, por ejemplo, yo voy a sacar, el ensamble, de vitrinas congeladoras, entonces, esa es una, esa es una planta de producción, vitrinas congeladoras, pero hay otro por allá, que me van a sacar, estantes metálicos, herméticos, entonces, esa es otra planta, otro va a sacar silla, de madera, y metálica, para, para colegios, para instituciones de educación, entonces, allá habrá, madera, y metalmecánica, tubos, corte de tubo, trazado, doblado, soldado, ensamble, y madera, y ensamble, todo eso es una sola planta, otra puede ser, el diseño de, de, diseño de, o montaje, por ejemplo, de grecas, entonces, está la parte metalmecánica, el corte, la formación del, del árbol, la formación de cada uno de elementos, del electricista, que le coloca la resistencia, y todo lo demás, y a lo último, ensamble, y empaque, para la producción, cada una de esas, es una planta diferente, entonces, ¿qué hace el gerente? el gerente está comunicado, por las distintas plantas, de cómo va la producción, porque puede decir que la producción, de una planta, dependa de la otra, cuando ensamblan carros, la ensambla, ahora los automóviles, ensamblan, toda la parte, el chasis, y la parte, de latas, la tonería, y en otra parte, montan el motor, diseñan, ensamblan, y montan el motor, en otra, la transmisión, en otra, el circuito eléctrico, y en otros, los circuitos, de confort, aire acondicionado, las sillas, etcétera, entonces, son diferentes plantas, que tienen que estar, inclusive, en las megafábricas, no sé si han visto ustedes, por Discovery Channel, creo que es, o por, sí creo que es por Discovery Channel, o History, donde están las megafábricas, en ellas, si se dan cuenta, que están ensamblando, en un lado, luego camiones traen, para acabar, de ensamblar en una sola, entonces, esas son plantas, que tienen que ir a la par, con esta, porque depende la producción, una de la otra, mantiene las relaciones, con los proveedores y clientes, es importante, el gerente, es el que tiene que manejar, quien le provee, su materia prima, y quienes son los que le compran, proporcionan, las consignas básicas, para el diseño, y la producción de la empresa, es el que determina, que se debe hacer, ahora que es obligatorio, hacer las reuniones, para asegurar, de seguridad en el trabajo, cómo se debe hacer eso, cómo son los elementos, se le tiene que estar atento, a que todo el mundo, se cumplen las funciones, habrá un manual de funciones, para cada puesto de trabajo, y si no, pueden ser encargados, hacer ese llamado a atención, o las sanciones, recibí, ya la ejecuté, voy en la mitad, la máquina se dañar, etc., informes sobre la ejecución, se realiza, a través de elementos, de interpretación de redes, puentes, pasarelas, aunque, en algunos casos, la comunicación, puede ser directa, utilizando el mismo bus, o con uno de los elementos, activos del bus, haciendo las veces, de pasarela, bueno, eso lo miraremos después, pasar el lugar, es la puerta de enlace, puerta de enlace, de una comunicación, vamos a mirar ahora, que es el flujo, de información horizontal, que el flujo, de información horizontal, se intercambia de información, entre entidades, de un mismo nivel, claro, por ejemplo, supongamos que estamos, en el nivel de abajo, que es proceso, ¿cierto? y el señor, que está manejando, la línea, de doblado, por ejemplo, tiene que comunicarse, con el señor, que está manejando, la línea de ensamble, o la de trazado y corte, el que traza y corte, le entrega la lámina doblado, para que el de la doblado, la doble, por donde la trazó, y por donde la cortó, para darle forma, a lo que se está haciendo, sería, corte y doblado, y la otra sería, trazado, corte y trazado, y el otro sería doblado, o se puede comunicar, con el de lavado, para decirle, mire, estas láminas, vienen con mucho aceite, de protección, entonces utilice un detergente, más fuerte, para que las pueda lavar, y la pintura se adhiera, o se puede, y él se puede comunicar, a su vez con el de pintura, filas, que esto salió fosfatado, hay que pasarle un trapito, para que se pueda pintar, y así sucesivamente, las órdenes horizontales, por ejemplo, en la gerencia, pues, se comunicará al gerente, con sus asesores, con sus allegados, etcétera, pero ya en planeación, en el que explanta, ya existe, el que hace mercados, el que saca las órdenes, de producción, el que hace los nuevos diseños, el que hace el prototipo, el que hace el análisis, etcétera, entonces, hay que tener cuidado con eso, listo, ahora dice, redes de interconexión, cableado tradicional, nivel cero, cable, cada elemento, se cablea independientemente, creo que así, supongamos que tenemos, 20 sensores, y cada sensor utilizado, si los contacto abierto, o un contacto cerrado, yo necesitaría, 30 por 2, 60 cables, 60 cables, por una bandeja, para llevar eso, a un sitio, donde yo pueda centralizar, toda la información, entonces, hay que tener mucho cuidado, que los elementos, los sistemas cableados, pues ya tienen que, se están mandados a recorrer, se están montando sistemas programados, para que, como sea mejor, más fácil, cableado completo, para dispositivos de interdientes, varias entradas, salidas y análogos, y también análogos, se complica mucho, al aumentar el número de elementos, claro, usted tiene, 30 elementos, y lo sube a 100 elementos, ya estamos hablando de 200 cables, en vez de 60, entonces, a medida que se crece, el número de elementos, es la manera más peliaguda, menos protección, contra ruidos, sobre todo, las señales análogas, si, porque eso todo va por una sola bandeja, los cables que llevan señales digitales, cables que llevan comunicación, cables que llevan 4 a 20 miliamperios, van a ser afectados, por todo ese ruido, los elementos, solo se ven desde el PLC, al que están conectados, claro, el otro panel no los puede ver, porque no hay como conectar, si yo estuviera montado en una red, yo en la red del PLCA, si puedo mirar el PLC B, porque la red me permite eso, pero como están montados por cables, cada cable pertenece a cada PLC, y no hay nada que hacer, es lo que quiere decir, ahora no hablemos de los buses de sensores y actuadores, a ningún nivel cero, son en tiempo real, son de bajo costo, alimentación incorporada al bus, reducción del cableado, viene un solo cable, un cable amarillo, donde internamente hay dos cables, que recogen información de ida y venida, conexión y desconexión en caliente, yo puedo desconectar una de las líneas, de que llega el cable, lo puedo quitar y no pasa nada, o lo puedo conectar y no pasa nada, porque eso va un on-play, si, se conectan directamente, detección de reconocimiento de elementos, ah bueno, que acabo de decir, on-play, conexión preparada para dispositivos inteligentes, variables de velocidad, PIDs, tarjetas controladoras, etc., entonces estamos hablando de elementos inteligentes, rápida modificación de ampliación, yo puedo simplemente, cambiar la configuración de la programación, y ya tengo un cambio de, poca cantidad de información, sí, más que todo lleva información de encienda, pague, y poca información de, 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 matemática o aritmética, ejemplos, AS interface, hay otro que llama Compobus, otro que, Compobus S, y otro que llama AB, hay varios, aquí hay, dan ejemplos de los más necesitados, o los más usados, perdón, bien, esos son, AS interface, Compobus, y para los buses de campo, perdón, para los, y para el sensor de actuador, porque ahora tenemos buses de campo, entonces, los buses de campo se pueden trabajar en el nivel 0, 1 y 2, yo ya lo vimos ahorita cuando vimos la pirámide, también trabajan en tiempo real, comparten la mayoría de las características de los buses de sensor de actuador, pero pueden manejar mayores cantidades de información, ya estamos hablando de que ya pueden manejar datos, tramas pequeñas, mensajes o parámetros de datos, después vamos a ver qué es un paquete, qué es un parámetro, y qué es una trama, aunque eso ya lo vimos en comunicación, y aquí lo vamos a repasar, los datos se envían en forma cíclica, con restricciones temporales, los mensajes o parámetros se envían solo cuando son necesarios, para mayor tamaño, los dispositivos se definen por perfiles, datos de trazabilidad y parámetros, métodos de comunicación, entonces existe el método de Strong, que los maestros realizan peticiones a los esclavos, y esto les sirve, muy eficiente para sensor de actuadores, los maestros, el que sé que está como maestro en la red, hace la petición al esclavo, necesito la información del día de hoy a las 11 de la mañana, ellos le responden por el protocolo que traen, es muy eficiente para los sensor de actuadores, la otra es la poli, el maestro envía las salidas a cada esclavo, y estos responden con la entrada, cambio de estado, se transmite información cuando cambia el estado, cíclico, el dispositivo envía la información por un intervalo de tiempo, pero fijaos, es uno de los que más se usa, el cíclico y el Strong. Bien, incorporan servicios de configuración, programación y test de bus, ejemplo, Profibus de Pay, significa periferia descentralizada, o descentraliza el periferio, Profibus PA, Process Automation, es un proceso de automatización, y Fundación Fieldbus, DeviceNet, Interbus, FIPIO, etc. Listo, para el nivel 2, dice que es el nivel de célula, en muchas ocasiones no es, no se diferencian de los buses de campo, por la extensión de estos, mayor clube de información, intercambio de mensajes, mayores paquetes de datos, posibilidad de transmitir mensajes prioritarios, configuración de dispositivos, mayores distancias de operación, ya no estamos hablando de cómo manejamos, cuando estamos hablando de la comunicación seria, los buses de campo normalistas, estamos hablando de que no podemos irnos a más de 50, 100 metros, entonces el cambio para eso, podemos irnos hasta un kilómetro, redes locales industriales, niveles 2 y 3, funcionamiento en entornos hostiles, vibraciones, ruido, ambiente agresivo, etc., restricciones temporales, se necesita que tengan, que sean rápido, etc., deben cubrir áreas extensas, los tiempos no son críticos, principalmente para su permisión y control, que es lo que nos interesa a nosotros, internet como herramienta de trabajo del personal, no integrada con el proceso, ejemplo, la LAN industrial y la CIMATnet, cuando estamos hablando de estas redes, tenemos que pensar que esas redes, no pueden tener sino intranet, no pueden estar conectadas a internet, porque eso distrae a un operario, ¿no? Se vea por ver algo en YouTube, o no sé, o cualquier otra cosa, y entonces se nos sale el nivel que necesitamos trabajar, por eso no deben ser conectadas a la red. Y por último, la jerarquía en las redes, que es la factoría, dice que las LAN son clásicas, son entornos optimáticos, son conexiones WAN a internet, punto a punto, no difusión, cantidad de información muy alta, se trabajan muchísimas, una base de datos con muchos datos, y backups, tiempos no son críticos, extensión incluso a nivel mundial, el gerente tiene que tener una conexión Wi-Fi, para poder salir al W, W, y puede conectar con todo el mundo, si así es necesario. Enlaces tipo láser, tipo internet, etc., o sea, fibra de virus, estamos hablando de datos. Bueno, esa es, en términos generales, la pirámide Sin, ¿no? Desde la jerarquía, desde las comunicaciones, ¿no? Esta es la misma, bueno, por ejemplo, tiene la misma, el mismo, la misma entrada, pero vamos a hablar de lo mismo, ¿no? Solo que aquí quiero resaltar unas cositas, ¿cierto? Por ejemplo, el término fue acuñado por Harington, en 1933, ese es Sin, Sin presenta, el camino para mejora, para mejorar, debe ser acá, para mejorar el puerto del aire, la competitividad de la manufactura. Misión es decir, para algunos, es el uso completo de robots, como todas, para automatización, sistemas flexibles de manufactura. Para otros, Sin representa el camino, para la administración, estructuración y gestión, de las bases de datos de la empresa. Es como la que nosotros, debíamos pensar, esta. Bueno, miremos qué dice John, W. Bernard, define, así como la integración, de las computadoras digitales, en todos los aspectos, del proceso de manufactura, asistencia computarizada, automotrización, y control. Así la define, Bernard, y, es como la que más me gusta, de las definiciones. Sin facilita, la integración, de las actividades, al negocio, y de las actividades, a la manufactura, representadas por, bueno, aquí creo que, creo que aquí, nos vuelve un poquito. Nivel de administración, integración, con sistemas de manufactura, y administración. Nivel de instrumentación, y manufactura, sistemas de control de peso, de piso, perdón. Sistemas de control de piso, MES, MES, significa, Manufacturing, Execution System, el sistema de ejecución, de manufactura, el virus estaba acá, que son los que dan las órdenes, para que se, para que se inicie un producto, la producción de un producto, se usa mucho, ese acrónimo, hay que tenerlo en cuenta, nosotros no, porque somos ingenieros, electromecánicos, electrónicos, no vamos a tener en cuenta, que esto es administrativo, ah, nosotros manejan, son los ingenieros industriales, los que salen, en coche, no, nosotros debemos manejar los términos, MES significa, Manufacturing, Execution System, sistema de ejecución, de manufactura, y EDP, significa, Enterprise, Service Planning, es la planeación, de los recursos de la empresa, y eso lo hace el gerente, mientras que MES, lo hacen los sugerentes, y la persona, que está trabajando acá, a este nivel, ¿no? Listo, nivel de visualización, este es nuestro SCADA, aquí, dice, sistema de control, y visualización, de procesos, SCADA, y acá abajo, decimos, nivel de control, desarrollo de ingeniería, y software de control, y el otro nivel, dice, instalación, y suministro, equipo, aquí es donde tenemos, entonces, fíjense, que aquí, especifica de una manera, diferente, pero más clara, bueno, más clara no, igual clara, y nos da una idea, diferente, de lo que vimos, en la otra diapositiva, esto, vamos a darle, a que, que es manufactura, y significa, fabricar objetos, en forma manual o mecánica, en su forma, moderna, alcanza las actividades, de transformación, de la materia prima, en producto determinado, incluye actividades, de diseño, y de integración, del sistema de información, para soportar el producto, ya habla de integración, del sistema, está, división, la división, en niveles, de la estructura, funcional, de un proceso, propicia, la representación, de un sistema, de fabricación, integrada, por computador, mediante la dominada, denominada, pirámide sim, la cual, está formada, conceptualmente, por cinco, o seis niveles, ahí están los niveles, no lo voy a pasar, pero vale la pena, que la vean, aquí hay conceptos diferentes, a los que vimos allá, nivel de campo, nivel de célula, nivel de área, de fábrica, de empresa, y aquí hay una pequeña, un pequeño gráfico, tipo spin, el resultado, de la evolución, de la manufactura, ¿no? Entonces, cuando la focalización, es ingeniería, mecánica, manufactura, industrial, calidad, sistema, como también, cuando la focalización, es el proceso, precisión, repetitividad, reproductividad, estabilidad, estabilidad, eso es el éxito, cuando es focalización del control, entonces, funcionalidad del producto, conformación del producto, conformación del proceso, capacidad del proceso, etcétera, hasta que, tenemos la salida, es una manera, como podemos ver, la evolución de la manufactura, el entorno actual, el mercado es globalizado, el dinámico, es oportunista, la necesidad del mercado, son calidad, respuesta, y actabilidad, aquí tenemos, el esquema fundamental, de un sistema de manufactura, integrado por computadora, tenemos acá, el CAD-CAN, diseño y manufactura, asistido por computadora, acá tenemos el CAD, que es, diseño asistido por computadora, el, es el CAD, o, Compure Identity Design, planeación de procesos, asistida por computadora, entonces, Compure Identity Process, manufactura asistida por computadora, entonces, es, es que, Compure Identity Manufacturing, aquí tenemos, CAQ, que es el control de calidad, asistido por computadora, aquí tenemos, en el otro lado tenemos, P, P, ANS, es, planeación y control de producción, producción, materiales, planeación de lotes y tiempos, planeación de liberación de órdenes, y planeación de control de manufactura, es un cuadrito, que aunque lo veo muy sencillo, es muy completo, está todo lo que más o menos, encierra la silla, bueno, y eso debería eliminar, o eliminar cada uno de los, de los, de los bloquecitos estos, de bases de datos, y mirar cómo se interconectan entre ellos, todos los valores que están acá, y eso es, bueno, esto no lo voy a mirar, esta es la pirámide, pero ya desde, viendo la página, cómo están conectadas, nivel de controlador, aquí nos van a hablar, de cada uno de los niveles, es un poquito diferente, a lo que vimos allá, pero siempre apuntándolo, a lo mismo, listo, y sistema flexible de manufactura, hay unos acrónimos, que es bueno que conozcamos, FMM, significa módulo flexible de manufactura, celda flexible de manufactura FMC, grupo flexible de manufactura FMG, sistema flexible de producción FPS, y línea flexible de manufactura FMM, este es un centro mecanizado, CNC, en este automata, se le coloca, todo lo que se quiera hacer allá adentro, y allá que hacemos, allá simplemente, lo que coloquemos acá como diseño, acá vamos a sacar un prototipo, o de una vez, si este centro mecanizado es grande, vamos a sacar ya el producto terminado, aquí están los, 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 los que, los módulos flexibles de manufactura, cómo se integran entre ellos, bueno, eso es más, aquí está cómo son los niveles de automata, de la CIN, en tiempo real, el control en tiempo real, manufactura de sistemas de ejecución, ERP, MDP, y, decisión, soporte de sistemas, listo, aquí están los ejemplos para cada una de ellas, y, bueno, esta es más hacia la parte industrial, que es la parte electrónica o técnica, pero vale la pena tener la japa, porque nosotros no tienen conocimiento de artes, muchachos, les quería presentar, les quería hacer la prenda, de esas dos diapositivas, chau, las casas, chau, y, tro, y, eso es, pues, ceja,